El Lancelot sin ulti y es que me llega el otro pago El he visto el lanzamiento ese de... Siempre pasas, siempre pasas Que gracioso que picas Esa es una tier list, amigos, total, eh Ya, 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 no Está claro que esto ya la... De la hemos pasado de la SBL Exactamente, a la friend list de tier list, tú, ¿sabes? Es una locura, eh, en verdad No, no, escandaloso, escandaloso Aquí no habrá gente que está inteando ni nada, eh Me ha puesto uno en el chat Que si... Que había uno o el otro equipo que le habían troleado a... Que iban a trolear a Nika o yo qué sé, ¿qué cojones? Eh, no, en principio aquí no Hostias, espérate... O sea, ¿de su equipo te refieres? O sea, ¿de su equipo te refieres? Bueno, como no podía ganarle el push tampoco con Ceu, no es muy traumático, pero... Voy con un puto Gengis, tío Me cago en todo lo que se menea, eh Y estás con un antrauro... Bueno, tampoco es muy problemático, ¿no? Hombre No es lo mejor del mundo, la verdad ¿Qué te voy a contar? Madre mía, qué puto daño El Zeus de los cojones Vamos a pelear... No vamos a la derecha, eh Vamos a la izquierda, este tío no quiere ir Igual me cae este Ah, bueno, es verdad que eres en medio, te perdono Es que ellos tienen Zeus igualmente, o sea que... Ojo, Zeus aquí random Vale, bueno ¿Estaban en el otro también o están derechas? Eh, no han... O sea, están en el medio ahora los dos Pero supongo que se lo habrá hecho, no estoy seguro, no creo que le haya dado tiempo Bueno, quizás sí Nada, van para allá, va para allá el lance de los... P-R-M-P Pues está jugando Nika Support, tío Pues le van a quitar el rol Picha, pues hay cuatro personas que tienen más de lo que yo No me gusta una mierda esto, eh, Warche, hay que ganar este game Ya, ya... Está aquí el... Lánzalo ¿Sí? Sí Invaderá la pack, supongo Qué poco me gusta tener a la jungla en la otra parte del mapa, tío Es una locura Es lo malo que es Sí, pero se están cargados ahí a un par, eh A dos se han cargado Y han muerto por torre, perfecto Pero es que... Si el pavo es solo, deberías saber los problemas, tío, que han hecho todo Ya, ya... Y sobre todo cuando... Se apilla un Horus ahí full early, ¿sabes? Que es como una castaña de pick, pero claro, en early... Se ha probado la pack Es... Está el lánzalo tener mil camas, lo he escuchado A ver si me invaden Porque el group Va a ser nivel 5 Que no ulté Ni nada raro Y la verdad es que Me toca los cojones Estar contra un Zeus En realidad Es que tiene mucha presión El bicho O sea es un super easy gank y tal Pero lo que es A la hora de pelear Tío ¿Sabes? No le hacen nada al pavo Que bestia tú Que locura Pero bueno El vi a un cáliz Para tanquear a los minions Gente No se si Si le tiro el 1 a su 2 Se lo corto No verdad A que 2 Si el 2 se puede cortar Se puede cortar Si le pillas justo cuando se escucha Si si se corta Se corta Bueno saberlo El que no se corta es el 1 El 1 se cancela la animación Y ya 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 Eso me he dado cuenta Ahí ¿Hemos hecho esto bien? ¿El otro salía de la base o que sí? Salía de la base ¿Lol? Pensaba que no El 2 tiene prioridad Si lo tiran mientras empieza a castear A ver si Bueno saberlo Monchito Muchas gracias ¿No has muerto? Pero que puto daño es ese de Lanceloteo De verdad Que cojones Se le ha cargado el área Menos mal Pero que cojones tú Hay que huir Hay que huir chaval Hay que huir Puder O sea Me ha pegado el otro Supuestamente Es que mal huele No me ha pegado el 1 Vamos a pulear esto ¿No me lo ha robado? A ver Vamos a pillar esto Es lo que ve él ¿Qué me ha dicho Lorus? Tío Teniendo toda la presión Vamos a hacer esto bien ¿Qué ha hecho? Estamos controlando muy bien Los Mikkans No he podido La verdad No he podido No he podido Lanceloteo Está barrando el medio Supongo que irá a su back Pero no lo sé Gracias Gracias No he ido al nuestro Directo Bueno Regrowth Genjis Bueno Regrowth Winged Genjis Relic Dagger Spirit Rope Bueno de hecho Me hace el Spirit Rope De segundo ya Que está Este que lleva Rune Forge Bueno Voy a huir No sé cómo de mal Ha hecho este Vau Para ir Por detrás ¿Qué ha pasado? He tirado el 2 al aire Un extra pair of eyes ¿Qué lleva? Blink ¿Qué ha pasado? Estoy a round ¿Podemos hacer algo? No No tiene bitch Y se ha cambiado todo el combo Bueno el tío este está aquí Te van Creo que te saben Warchi Está aquí Va a mi blue Va a mi blue Vamos a Lorus Que está aquí No le da el stun Que falso Coño ¿Cómo tirar a la cura? Vale Ha muerto igual Le ha bajado A este tío Sí, sí, sí No tiene ulti No tiene ulti No maldito Lasting Estás de usar round Sí, sí Vete ya No me vas a robar Ok Sale bien esto supongo Está bien Está bien Sí, matarlo ahí era importante En el otro lado Lo va muy bien En la duo O sea que hay que seguir Centrando este ¿Te lo has robado? ¿Te lo has robado? Pues sí Es que mete mucho el lance Los tíos Es un personaje Que pega muchísimo Luego me parece Una basura de pick Pero Ha atrevergastado El 2 Me parece malísimo El pick Molesta muchísimo El 2 Sí, seguramente Ha gastado todo Bueno, tampoco ha llegado Sí, habrá gastado Todas las skills Este se ha soleado Al otro pavo Buenísimamente Un poquito de coke No ha quitado más el 1 Que el 2 Tío No, el 2 Es lo que hace daño De oros Picha, pues yo estaba metiendo Unas hostias antes Con el 1 Pero vaya El 1 El 1 va con daño De básicos El 1 Es cala con daño De básicos El 2 ¿Sabes? Ah, vale Tiene sentido No sé qué vuelta has hecho Ni que estabas jugando Pero Estaba jugando Bruja Con Domi Y esos 2 Ah, vale, vale Pues eso Hostia, ¿qué hace todo mi equipo aquí? ¿Pero qué coño le ha hecho el...? Apolo este, tío Le ha volado ¿What? Ha reventado el Zeus De dos hostias, tío Mi, acabo de quedar loco, tío ¿Puedes estar con la derecha? Hay un Lanzalo por aquí ¿Qué necesitas? Pues Que no me robe Voy Chaval suyo Me aseguraré Un cudo este ¿Hacemos el bicho este? En medio Puedo pushar ¿Puedo ir ahora? Pero mejor no ¿No? ¿Qué? Picha que pereza Con T-Acni, tío A ver Bueno, cae rápido Yo tengo bombas y tal Pero... Me voy a baquear, tío Quiero conseguir stacks Stacks, colegui Pero bueno, estoy consiguiendo stacks De otra manera Nah, este tío ¿Qué pasa? ¿Podemos rotar al cacharro este? Joder, tío Está el puto cacharro y está el mongolo este aquí, tío Y que no te lo puedes perder, eh ¿Qué cojones? No veía la puta ulti No veía la ulti del T-T, tío Han gastado doble ulti aquí Ha muerto Sí, sí, no, sí ¿Pero tú has visto lo que mete el apolo este? La verdad es que sí Pero, o sea, que va con Licha y Bal, tío Pero sí, pero Licha y Bal Me parece un poco fraude, en realidad Hasta que metes los básicos, ¿sabes? 10 de 20, Licha y Bal, cabrón Sí, pero Licha y Bal Sí que da más Yo pensaba que el King Song ese llevaba penta, hombre No, no, eso es una mierda Ocho, me voy a comer la ulti Picha, o sea No la he visto, no la he visto, tú Que no va a ver, guachi, tío De repente tiene la vida Bajándose por un tubo y se puede Ya, pero piensa que me ha dado un rebote y ya Me ha dado un rebote y ya Si, total, es que usted quita eso de rebote Tal cual, ¿sabes? ¿Para dónde? Tendrá ulti ya, supongo Estamos leando como una matera a su game Este streaming, ¿eh? Porque vaya peste llevo con Tyrk, cabrón Aquí está todo el mundo missing, ¿eh? Y con todo el mundo me refiero a Lorus Bueno Lo digo porque puede cascar una ulti, la verdad Bueno, sería raro, la verdad Mira, no sea la mejor rotación del mundo, pero Ahí Puedo rotar, ¿eh? Sí, han gastado todo aquí Han gastado todo, absolutamente ¿Al piro o qué? No sé, no creo Se te está vackeando aquí delante Voy a cancelarle A ver si gastar uno para que le puedas pegar ¿Le cancelo? ¿Le han cancelado? Me han pegado los otros Me gustaría saber por qué cojones No le he metido el knockout La verdad Pero Pero, tío O sea, ¿esa lanza qué coño le pasa? Me ha pegado un básico desde su base ¿Qué? Literalmente, tío Te lo juro O sea, es un anurno Un puto láncelo, tío ¿Qué cojones? Hostia, la polo de cacería, tú La polo se la pela a todo De cacería, picha Y mata a todos sin parar, ¿eh? O sea, en plan El cooldown, tío ¿Alguien ha visto ese básico, gente? Estaba Muy lejos en notas, ¿eh? Pero muy lejos Que le he hecho el quiebre Y me ha venido el brin Había que hacer los cálculos No sé, tío Joder, yo he hecho el cálculo, tío He hecho ahí Una clase de álgebra Para ese puto básico, tío No sé qué coño ha pasado, tío Te lo juro Curísimo Voy a esperar a esto A que acabe el red Habría que hacer los cálculos De si te renta y no Yo creo que depende del game Si es un game que van a iniciar ellos Todo el rato No te sale nada rentable Porque Vas a estar Todo el rato comiendo pose Y demás Dependiendo también Del equipo que lleves En el sentido de la vuelta Sin parar en círculo Se acabará muerto igual O sea que Solo hay que esperar Joder, he fallado todo, tío Fulti el Zeus Una cadenita Y la polo sigue por aquí rotando Estamos a round, eh Vamos aquí todos Y no se baja el tidón, tío Pensaba que iba a meter el knockout O sea, el knockout El root Locurita Oye, el daño de Del lancelot me molesta Debo decir Y al final Está vivo aún ese pavo, ¿sabes? Uf, tío Muy raro, eh Le ha dado todo, tío El que No, no, feo, un básico Ya, ya, no, tío Por eso, por eso La lager Uf Sospechoso, eh Marquitos Yo no sé si quiero jugar con este tío En Q ¿Quién era polo? Ese pavo lleva mierda, creo No, no, ha fallado un básico casi a Melee Sí Los hackers no fallan A Melee, entre comillas Le ha dado toda una y cinco en el uno Bueno, no lo he visto todo entero La pelea, pero La ha dado No, no, por eso Yo tampoco Espera, él siempre da a sospechar La verdad Yo le he visto fallar cosas O sea, le he visto fallar cosas Entonces Él siempre da a sospechar Ya, ya ¿Se puede sospechar? Siempre se puede sospechar Hombre, claro Se puede sospechar Este es muy sospechoso Ya Siempre es un buen momento Para sospechar No, siempre no Pero ahora sí Mira lo que Se la pela todo este tío ¿Va con ulti al piro? ¿Con cero visión? ¿Lo bajas? Te ha bajado Hay un orif detrás, eh? Sí Y se ha cargado el pavo este Y yo mi oreja Se está haciendo el canelo Aquí hay muchas imbéciles, eh Warchi Aquí sí, la verdad Es que aquí da miedillo, eh Es que Dices Joder, qué buenos players hay Si no juegan mal Pero son retrasados todos ¿Sabes? Es que literal No sé, no sé, eh Pero esta es la mejor kiss Que tenemos, realmente No, ya, ya De eso me estoy quejando ¿Vas a ese? No Voy a elegir Está detrás a Lancelot Es que iba bien a Lancelot Aquí hay un Zeus Que no te lo veis, eh Joder Acá te me mete, tío Dame Un random A ver qué mira el Apolo este A ver si falla, ¿no? Es que es como se mueve, ¿sabes? Nada, no Este falla, este falla, eh Bueno, aquí ha empezado a dar todo Pero no sé Es que no sé si era difícil darlo, ¿sabes? Oye, ¿por qué no ha caído aquí este? Tío, estafa piramidal el Apolo Que no, que no, que no Que no, que no, que has muerto Ha sido Worshi Ha sido Worshi Dame caso Ficha, caer al Houchi, cabrón Hazte caso, hazte caso Saca ahí al otro que está bien, también Bueno Está bien, está Worshi Bueno ¿Qué es Apolo Jungla? No es Apolo Medio Pero el Rufu va a cojar A ver si Si lo vamos a obligar con una pistola en la nuca Pues elegiré el de Rufu Sospechudo Bueno, si el Worshi dice que no Es que no sé O sea Es que a veces parece que falla en básicos Pero porque no está rango el aimbot, ¿sabes? Entonces, claro No puedo saberlo del todo, ¿sabes? De momento incongruente, ¿sabes? Es que Cuando la Isis tira el Cuando la Isis tira el 1, tío Como que da todo, ¿sabes? Ya, ya ¿Quién es? Pero será un amor de alguien Pero de quién es la pregunta, ¿sabes? ¿Quién es este tío que es un troll? A lo mejor es el Ghost Pero es bueno No creo No, no creo Si el cabrón está jugando al TFT Ah, ese es el rol más importante Aquí hay un par, ¿eh? Aquí hay un par Me cago en los muertos La puto combo fácil que hacen, tío Cago un dios Y el daño del Ancelo, tío Pensaba que no tenía ulti O sea, no tenía dash Por eso he ultiado encima Oye, ¿el Ares? ¿Está buen soteando un Cebu? ¿Qué coño está pasando ahí? Bueno, sí Pero eso es de siempre, ¿no? O sea, tampoco es nada nuevo Bueno, no llego Bueno, no, ha tardado un rato Pero sí Bueno, no se la ha hecho un 10 de cero Sí, se la ha soleado Se la ha soleado A ver que es que Ares Desde cuando no te soleas, ¿sabes? Es que encima ahora va a ir a por el ítem este De la... Ya, pero no ha hecho mucho pil, la verdad Vuelve el Apolo A ver que lo mire Nada, ya no puedo Se va a quedar alguien en mi cara ¿Y ese spring? Tienen una winged, ¿no? No, no ¿Qué está pasando? Hostia Aquí me va a decir Una luna, guarchi O sea, el Ares ha tirado una spring Para chasar al otro pavo Y el... Y el Jumban ha tirado un blink Y al aire Uff De locos, de locos Su ojo se lía, ¿no? No le han hecho nada que pasa ¿Qué se ha muerto este tío? ¿Qué se ha muerto este tío? ¿Enganchas alguno? ¿Tienes alguno para enganchar? Tengo, pero... No me ha pillado nadie Ah, bueno ¿Tienes ulti? Eh, no, no Estaban enterrando mal aire No te acuerdas A ver Pero qué puto daño ¿Me voy a morir o no? A uno de vida me he quedado Literalmente Un poco rara la ulti Me tira, ¿eh? ¿Podéis ir? Está complicado este, la verdad Tú es capaz, yo creo, ¿no? Sí, yo sí Vas con la build de movilidad No es el mejor tier game He de decir Voy a ir Gracias Estoy a round 2 Ya tengo para matar un poco más de tanques Quizá me compro el de revivir El Hobi no tiene salto un ratillo Ha reventado, Hobi, ¿eh? Está uno de vida Oh, me ha cortado uno Igual, llega la otra ¿Tú me lo hago así? Estoy con Lancelot Esto lo ganamos, fácil, ¿eh? Yo, combat, muchachos Por esos tres, brother Tengo blink Bueno, Beats de ese tío está bien Está junto a Isis por convict Bueno, a ver, estamos contra Jumbas Y ahora ¿Vamos para ir? ¿Te puedes para ir aquí o qué? Ya va a quedar Tenemos piro, supongo, ¿no? Ya va a quedar Que quiero mi blue stone Red stone Me siento desnudo, tío Sin la capa de stacks Pero bueno Es lo que hay Bueno, es que el item ese Está todo roto, tío El tier 2 ese Eh Da más que un disco, yo creo De defensa, tío Falta 100 de pasta Para starter Y del disco Para 45, pichas Por eso Pero es que el disco Antes era el mejor item De defensa, podríamos decir ¿Sabes? Es como el juego Es una catástrofe Ahora Sí, la verdad es que no es muy bueno He de comentar al respecto A ver si no está en la gol No va a quedar No va a defender la gol O vamos full izquierda, ¿no? Y ya está Vale, a ver Esto está muy bien ahora Para ganarlo, ¿eh? No sé por qué están Pusando medio esos dos Vamos a capturar El centro ese Sí, guarche Lo que tú digas, guarche Nada No sé ni si me quiero mejorar El Spirit Rogue Supongo que sí Porque quiero mi cooldown Pero Cuidado que pueden hacer engage Me deben vaciar ¿Tú crees? Joder, tengo un Horus ¿Qué puede dejar de mover A la Golranda? Tía, si hay un Horus Con el Animosity Un rarete, la verdad Un rarete, no Delicado De la cabeza ¿Quién es? Bueno, va Me lo he esperado Vale, ulti de ese Ha sido Blink Ulti de Ares Por eso también Te juro que es la peor play Que puedes hacer nunca jamás, ¿eh? Y ulti de Zeus, ¿eh? Ulti de Zeus también Y de Hobi también Han tirado un montón de ultis Por Blink Ulti de Ares, ¿eh? Está muy bien ¿Qué bits han tirado? ¿Zeus? El Hobi ha tirado ¿Y el Zeus no? No, no está agarrado El Zeus tiene una puta capa, tío Me han hecho loco Estoy muy low, ¿eh, yo? Me he hecho por el lateral Io ¿Perdona? ¿Se pierde el game aquí o qué? No, no voy a hacer tiempo Ha tirado bits el Zeus Yo puedo rotar por ahí, ¿eh? ¿Podemos matar a alguien? Creo que no Hace falta, ¿eh? Cuando salte voy a por él Vale, me va ¿Tienes algo para esto? No tiene bits, no tiene bits ¿Tienes algo? Está muy low, ¿eh? No, no, no tengo nada Puedo gastarlo Me voy, ¿eh? Voy a base No sé por qué la voy a cancelarme, la verdad Bueno, ha muerto ya Buena play, buena play No tenía bits, qué pena ¿Puedo cancelar a este? ¿Puedo catar a alguien por aquí? ¿Puedo cancelar a este, eh? Yo creo que le llegas ahora Con tu movilidad ridícula Tienes lanzalos a la izquierda Tienes lanzalos a la izquierda Ok Di que sí Láncelos muy low y estoy muerto Estoy muerto Joder, tío El lanzalos sin ulti Y... es que me llega el otro pago Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder, tío Da igual todo, tío ¿Sabes? Da puta igual todo, tío Una cadenita Bit de ese tío Uy, ha fallado esa cadena ¿Cuál es el último ítem que te harás? ¿Moneda? No, soy bien Para full full down Y más curita Joder, tío No sé, que creo que... Bueno, no he sacado a alguien ya No, salen ya todos Cuidado, eh Bueno, tío, que sé A lo mejor podéis Tío, es el antes de lo que le ha pasado Bueno, que es un personaje un poco raro ¿Entonces opiniones del apolo este o qué? ¿Alguna conclusión? No sé, la verdad No puedo decir nada One game, one game, one game, one game No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina